Hola, ¿cómo están? Nos estamos aproximando al famoso cruz de Shibuya donde estaré grabando para otros vídeos que tengo en mente y aunque está lloviendo el clima de esta manera es perfecto para lo que quiero hacer. Al parecer no hay mucha gente esta noche en esta área pero creo que es por la lluvia mucha gente desea estar refugiando en las tiendas o restaurantes. Esta chica no trae paraguas. Bueno, aquí estamos una vez más en el famoso cruz de Shibuya. Parece que tienen juegos artificiales en la pantalla. De hecho vengo de Asakusa donde nos llovió y se cancelaron los juegos artificiales. Ya verán en el vídeo cuando lo suba al canal. Quiero hacer una toma de la gente cruzando con sus paraguas con esta lluvia. Qué malo que no hay mucha gente. Me gustaría mostrarles cuando es un mar de gente con sus paraguas. Se cubre toda la calle de paraguas de diferentes colores y es muy muy interesante. Se está acumulando un poco de gente y ahí van. ¿Saben cómo pueden detectar a las personas que no tenían paraguas? Los acaban de comprar como yo. Las personas con paraguas transparentes probablemente los acaban de comprar porque son los que venden en los conbinis por 500 yenes o menos. Pero bueno, con un viento fuerte se rompen fácilmente. Pero bueno, es un paraguas barato. Son desechables, así que no hay que esperar mucho. Bueno, desde Shibuya yo soy Leo y esto es todo Japanese. Hasta el próximo.